Aunque el evento es muy importante, no volvería a asistir. Es demasiada gente la que asiste. Entre apretones, pisadas y empujones, te la vas a pasar. ¡Viva! 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 ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Viva! ¡Ajú! 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 ¿Esto es considerado contaminación ambiental? ¿Esto es considerado contaminación ambiental? Porque aquí caían las cenizas de los Juegos Artificiales, yo como todo un profesional lo quedé ahí para seguir grabando. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!